Las alas son un atributo muy importante en los seres angélicos. Estamos acostumbrados a ver en las diferentes representaciones de ángeles a estos con esplendorosas alas con las cuales vuelan y se trasladan de un lugar a otro, llevando sus divinales mensajes. Pero hay dos creencias actuales con respecto a este importante atributo angélico. Una de las corrientes nos dice que los ángeles de manera original no poseían alas y la otra corriente nos dice que sí poseían alas. En este documental plantearemos la gran posibilidad que los ángeles tuvieran alas como órganos o dispositivos cambiables, es decir, alas que se pueden quitar y poner. Hola amigos, bienvenidos a la Casa Gnóstica, en busca de la verdad. Para este video documental vamos a conocer con respecto a las alas de los ángeles y su gran misterio. Estas alas realmente eran órganos que nacían del cuerpo de los seres angélicos o eran dispositivos tecnológicos que los ángeles usaban para volar, dispositivos que los ángeles se podían poner y se podían quitar. Este misterio lo conoceremos en este video documental. No siendo más, corre video. Ala es una palabra que viene de latín y refiere a cada uno de los órganos o apéndices, pares, que utilizan algunos animales para volar. Estos órganos de manera similar y según la tradición judio-cristiana son usados por los ángeles, también para volar. Pero estas alas no solo simbolizan el vuelo, la elevación y la divinidad. Estas también simbolizan la protección, ya que la divinidad protege o cubre con sus alas a sus fieles. En la actualidad hay dos creencias con respecto a la característica de las alas en los ángeles. Una corriente considera que los seres angélicos, debido a unas evidencias primitivas, no llevan alas. Otra corriente sí cree y considera que los ángeles sí llevan alas. En esta investigación conciliaré las dos corrientes al plantear la tesis, según algunas evidencias que los ángeles usaban dos pares de alas cambiables, es decir, usaban dos pares de alas que se podían quitar y poner. Podemos encontrar algunas referencias en las leyendas judio-cristianas y paganas con respecto a cómo las alas son unos útiles u órganos que se pueden quitar y poner para volar. Inicialmente citaré lo referido por las leyendas griegas con respecto a esto. Inicialmente menciono al dios Hermes, el dios mensajero de los dioses. Este volaba, se trasladaba por los aires gracias a unas sandalias mágicas, las cuales estaban dotadas de alas. Y al parecer para el vuelo se ayudaba de su casco también alado, para mantener la estabilidad en el vuelo. En la mitología griega conocemos un héroe de gran fama llamado Perseo. Este héroe, hijo del dios Zeus y de la mortal llamada Danae, este hombre mortal no podía volar por sí mismo, pero sí podía hacerlo gracias a la mediación de unos artefactos mágicos. Estos artefactos fueron unas sandalias con alas. El manuscrito conocido como Biblioteca Mitológica, el cual fue compuesto por un griego llamado Apolodoro en el siglo I o II d.C., En un buen fragmento de este libro, nos menciona como Perseo, bajo la guía de Hermes y Atena, fue a buscar a tres hijas de Ceto y Forcis. Estas también eran hermanas de las Gorgonas, para que le indicaran el camino hacia las ninfas, las cuales tenían una serie de artículos mágicos que el héroe habría de usar. Parte de este relato se los menciono de la siguiente manera literal. Estas ninfas tenían sandalias aladas y el kibisis, tenían también el yelmo de Hades y se fue hacia las ninfas y consiguió lo que buscaba. Se echó alrededor del cuello el kibisis, ajustó las sandalias a los tobillos y se puso el yelmo en la cabeza. Echó a volar y llegó al océano. Este fragmento, el cual tiene casi dos mil años de antigüedad, nos menciona como Perseo tomó de unas ninfas varios artefactos mágicos. Entre ellos, tomó las sandalias aladas, las cuales se puso en sus pies y se ajustó a sus tobillos. Luego se echó a volar y voló por encima del océano. Luego y después, de varias hazañas, le entrega las sandalias aladas y voladoras a Hermes. Para reforzar este fragmento visto, conoceremos de otra referencia romana del mismo tema. Esta cita la podemos encontrar en una obra conocida como Metamorfosis, compuesta por Ovidio, en el año 8 d.C. Un trozo de este relato en cuestión sería el siguiente. Perseo, tomadas otra vez las alas, se las ata a los pies por ambos lados. Se ciñe su arma curva y, moviendo sus sandalias, corta el límpido aire. Tras dejar innumerables pueblos a su alrededor y por debajo, divisa los pueblos de los etíopes y los campos faseos. Estos fragmentos de texto nos informan cómo quizás, hace unos 3.500 años, Perseo se colocaba unas sandalias con alas. Y gracias a estas, el héroe podía volar por los aires. Estas sandalias eran un par de artefactos divinos o tecnológicamente muy avanzados, que le permitía a quien se los ciñera volar por los cielos. Ahora pasemos a citar lo referido por las leyendas judio-cristianas. Inicialmente citaré lo recabado en la Biblia, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, donde se nos narra sobre la mujer y el dragón. En el verso 13 se nos menciona con respecto a la función que cumplen las alas que le son otorgadas. El texto lo menciono de la siguiente manera literal. Y cuando el dragón vio que había sido expulsado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron dos alas del águila grande, para que volara al desierto, a su sitio donde es alimentada durante un tiempo. Este fragmento de texto nos menciona como la mujer, la cual es la madre de Jesús, recibe dos alas de águila con las cuales puede acceder al vuelo, y por el aire se traslada al desierto. Esta narración puede resultar fantástica debido al contexto en que se desarrolla la revelación a Juan, pero igual nos muestra a las alas como artefactos que se pueden quitar y poner para volar. En el manuscrito, libro 1 de Enoch, el cual fue compuesto entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C., se nos menciona como los ángeles tienen la capacidad de quitarse y ponerse las alas. La mención de esta curiosa característica angélica se las menciono de la siguiente manera literal. Vi en aquellos días que se daban a esos ángeles largas cuerdas y se pusieron alas y volaron, yendo al norte. Pregunté al ángel así, ¿por qué han cogido esas cuerdas tan largas y han partido? Este libro apócrifo nos menciona como Enoch, el séptimo patriarca antediluviano, se encuentra de visita en los cielos y ve como un grupo de ángeles toman alas las cuales se pusieron, luego salen volando. El mismo manuscrito de la metamorfosis de Ovidio, el cual cité anteriormente, también nos menciona algo similar al fragmento anterior. La metamorfosis nos cuenta sobre un antiguo rey tirano llamado Pireneo. Este tirano invadió con su ejército Daulide y los campos de la Foside. Un día, las nueve musas, hijas de Nemocine y Zeus, se dirigían al templo del Parnaso. Pireneo las vio venir y con intenciones malvadas y debido al mal tiempo, las invitó a su casa para que se resguardaran del mal clima. A esto las musas aceptaron. Luego, el siguiente fragmento de texto se los menciono de la siguiente manera literal. Emocionadas por su invitación y visto el mal tiempo, le asentimos y penetramos en el saguán de su casa. Sentimos el impulso de marcharnos. Cierra su casa, Pireneo, y se dispone a forzarnos. A esto escapamos poniéndonos las alas. Él, como si se propusiera seguirnos, subió a la ciudadela y se arroja el insensato desde las almenas de la torre más alta. Cae de cabeza y, rompiéndose el cráneo, golpea moribundo el suelo, enrojecido con su sangre criminal. Este fragmento del relato de Pireneo nos enseña como las diosas ninfas, las cuales serían de la misma materia que los ángeles judio-cristianos, no tenían alas y para poder volar se las tenían que poner, tal cual lo muestra el relato judio-cristiano del libro apócrifo 1 de Enoch. Estos relatos nos muestran a las alas como unos órganos o apéndices, a los cuales, de manera más apropiada, podría llamar dispositivos tecnológicos para el vuelo, los cuales, tal cual, aparatos actuales para volar se pueden poner, quitar y cambiar. Si nos fijamos en muchas representaciones de deidades judio-cristianas y paganas de la antigüedad, vamos a encontrar muchos seres alados y no alados, incluso en las representaciones de dioses y genios mesopotámicos encontramos divinidades aladas, de estas, en la literatura no se menciona que tuvieran alas. Lo mismo vemos en las leyendas judio-cristianas, sobre todo en las bíblicas, allí podemos saber de la aparición de gran cantidad de ángeles, muchos de estos ángeles tienen alas, pero muchos otros se muestran sin alas, por lo cual, podemos pensar que las alas no forman parte integral del cuerpo de los ángeles. Las alas realmente son dispositivos tecnológicos para el vuelo, que cualquier ser humano y no humano puede usar, se puede poner o adherir al cuerpo para ejercer la acción de volar. En conclusión, los ángeles no poseen alas como órganos que pertenecen a sus cuerpos, las alas son solo dispositivos tecnológicos que los ángeles se quitan y se ponen para volar.